Yo te corté ¿Dónde está el techo que despedí? ¿Alcá está arriba? ¿Está bien? Ahí te va ¿No cachas? Y sí, cómo no vamos riendo con este bonito tema que dice Así ¿Está bien todos? ¡No, la llena! ¡Está bien! ¡No, la llena! ¡Dum, dum! ¡Ah! ¡Se sienten a pisos por si ya no se vayan y apagan! ¡Dar la llena! ¡Olé! ¡Gracias, dale! ¡Suscríbete! ¿Te salió palacostas? No quiere ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Ya, Daniel, pude a trabajar. ¡No! ¡No, ¿qué? ¿Piensas que es? ¡Ay, claro, mira! ¡Nos están esperando! ¡Otra vez! Y habrá muchas veces más. ¿Y haremos lo mismo? ¡Lo mismo! ¿Y haremos lo mismo? ¡Sí! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hay que empezar, no? ¡Para el pueblo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Más levantada mi fama cuando es mayor tu reyón Hasta el magno emperador Llega de que represento Tu fuego, tu sentimiento Con tanto extraño que ya Deber deseoso está como un mito loqueciendo Pero en tanta propiedad No me parece razón Que llame en imitación lo que es la misma verdad Comedia es mi voluntad Poeta el entendimiento De la fábula que intento donde con versos famosos pintan los pasos forzosos que ha dado mi pensamiento. Todos mis locos sentidos, con figuras semejantes, se han hecho representantes de mis efectos rendidos. Representan mis oídos un sordo que a la razón no quiere dar atención. Mis tristes ojos luego van representando un ciego que anda a rezar su pasión. Mi olfato imita a una gente que dice y mil escritores que del olor de las flores se sustenta solamente. Pues este loco accidente se sustenta en tal mudanza del olor de mi esperanza. Flor por lo que tiene verde y porque los pasos pierde quien jamás el fruto alcanza. El sentido de mis manos, un furioso se representa que tocar el cielo intenta con sus pensamientos vanos. Rompo los consejos sanos y los que me matan sigo. En mil viven y conmigo. Mil casas juntas de locos y aún dice amor que son pocos para mi cuerdo castigo. Mi gusto que era el mayor y mejor representante ya representa a un amante que va siguiendo su error. Y aunque es comedia de amor, si el autor no lo remedia no tendrá fin de comedia porque las figuras todas las hace el dolor tragedia. Los asomika. Más la sed atrás. Más la simplify. Más la sentido dinámica. Más la diciembre. Chicos 2008. Más la tema del año radical. Más la 17 dias gaste. Más la semana final. Más la ocasión curiosa. Más la plantea anterior tu rondas y el acessoria exige. ¡Van, hermano Panarizo! ¡No te quede rezagado, que ya casi es tiempo de tender nuestras redes! ¿Y cómo quieres que ande, hermano, en ceguera, si ya no puedo ni con mis huesos? Llevamos más de tres leguas dándole a los pies. ¡Ya no puedo más! ¡Anda, hermano Panarizo, no te dejes a mí lanar! ¡Dime! ¿Tienes hambre? ¿Que si tengo hambre? Un pollo me comería con plumas. ¿Y todo? ¡Pues aguarda y podrás engullirte una muy rica cena! ¿Te dices, hermano, en ceguera? ¿Me he oído bien? ¡Has oído perfectamente! Dime, ¿sabes por qué te he traído hasta aquí? ¿Y cómo quieres que lo sepa, hermano en ceguera? ¡A esta hora suele pasar una labradora! ¡Una tal mendruga que lleva de comerme a su marido que está en la cárcel! ¡Eres muy simple! ¡No será nada difícil engañarla y engullirnos todo lo que trae en la canasta! ¿Y cómo nos la arreglaremos para ello? ¿Cómo? ¡Agusando el ingenio! Le contaremos aquella historia del cuento de la tierra de Cauca. ¿Y cómo estaremos? ¿Vale? Escuchándonos, bonitamente nos embaularemos todo lo que trae en la canasta. ¡Uy, papasos! ¡Voy a ver! ¡Sí! 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 Mantente atento, que ahí viene nuestra mujer! Recuerda, no tendremos más remedio que diferenciar la lengua. ¡No, Moali, gato! ¡Ay, Dios mío! ¡Este hombre va a acabar conmigo! ¡Le va a por espinar el todo más de la cuenta! ¡Y luego se arma una trifulca y a la cárcel! ¡Y al lado, ahí está la pobre Meldruga, que sude, que se afala para darle de comer! ¡Ah, ¿dónde va? ¡Ay, buena mujer! ¡Pues, ¿a dónde voy a ir? ¡A la cárcel, a llevarle el pienso al Tomás! ¡¿Y quién es ese Tomás, eh? ¡Ah, Tomás, señor, es el esposo de Meldruga, y Meldruga soy yo para accederle! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho chinchinchán! ¡Ah, me la deviene! ¡Claro que sí huele! ¡Un cigueira, un cigueira! ¡Aquí tiene tu canasta huele! ¡Y voy a ser que traigan esta recipiente! ¡Ah, esto! ¡No hay ningún recipiente, es una canasta! ¡Traigo una deliciosa salbóndiga que he preparado yo misma con carne de la pezón, huevos, especias, y está todo resolvado con harina blanca! Además, creí una deliciosa torta cubana Porque a mi marido le encanta ¿Y Moisés le lleva de comer todos los días a su marido que está en la caixa? Todo, sin faltar ni uno solo Y menudo trabajo me la paso para poderlo mantener Trabajo como un burro desde la noche hasta la mañana Y con esta caminata apenas puedo sostenerme en pie ¡Vaya, vaya! Y pensáis que se ahorraría todos esos trabajos si viviera en la tierra de... ¡Jauja! ¿La tierra de Jauja? ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo? ¿No saben qué es la tierra de Jauja? Eche un momento con nosotros y le contaremos todas sus maravillas con pelos y señales Bueno, un momento de descanso no me vendrá mal La tierra de Jauja les pagan a las mujeres que se empeñan en descalzar ¿Qué nos da eso? ¿Cómo lo oyes, buena? Una tierra donde azotan a los dobles que se empeñan en clavajan ¿Qué me dices? ¿Cómo lo oyes? ¡Jauja! 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 En la tierra de Jauja también va a haber unas calles que están empedradas con yema de huevo Y entre yema y yema va a haber un pastel con lonjas y de tocino Que no son otra cosa más que decir ¡Trágame! ¡Trágame! ¡Ya parece que me las trago! ¡Jauja! ¡Jauja! Una tierra con unos azaloles de más de 300 vasos que tienen salami, sochi, alachela malinala, colitas de lata asada y sopa malucha. ¡Jauja! ¡Jauja! ¡Con lo que a mí me gusta! Y junto a cada comida hay un cuchillo. De modo que no hay que hacer otra cosa más que con tal, pues ellos mismos están diciendo ¡Jauja! 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 ¿Cómo? ¿La comida también habla? ¿Cómo lo oyes, huela? ¡Ay! ¡Me estaría todo el día oyendo cosas de comer! ¡Jauja! En la tierra de Jauja también va a haber unas cajas de confituras que tienen arroz con leche, maizapanes, natillas, vainillas, panes de todo tipo... ¡Ay! ¡Y espacio! ¡Que apenas y puedo mascarlo como quisiera! ¡Jauja! ¡También me ven unos barriles de vino dulce que no hacen otra cosa más que decir! ¡Cómeme! ¡Bébeme! ¡Cómeme! ¡Bébeme! ¡Bébeme! ¡Cómeme! ¡Bébeme! 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 ¡Un descansito, por favor! ¡Un descansito! ¡Venga, chaval! ¡Te he dicho que dejes esa tonta! ¡Ahora te vas a ver la furia de una mujer enamorada! ¡Uy, que se vea! ¡Vamos, Alejandro! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Que ustedes vieron que yo no hice nada. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Alguien! ¡Alguien que le llame a una ambulancia! ¡Por favor! ¡Hay un cristianito ahí, tío! ¡Alguien, por favor! ¡Que me ayude! ¡Alguien! ¡Usted, señor! ¡Sí! ¡Abre! ¡De gracia, no te lo devuelven en mi casa! ¡Aaah! 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 ¿Se va a ver? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ven aquí, amigo! ¡Hay que ser compartidos! ¡Shh! 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 ¿Ya no tienes? ¡Yo siempre tengo hambre! ¡Yo también! ¿Por qué lo dices? ¡Tanto hablar de comida! ¿Qué? ¡Se me despertaron las tripas! ¿Y quieres comer? ¡Sí! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Estamos actuando! ¿Acuando? ¡Sí, actuando! ¡A esto me llamas actuar! ¡Actuar! ¡Explicitar! ¡Relatar! ¡Representar! ¡Catarsizar! ¡Pero bueno! ¡Puede estar bueno! ¡Pero tengo hambre! ¡Y yo también! ¡Entonces! ¡Comemos! ¡Sobre la marcha! ¡Mientras actuamos! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una cosa, con que podré ser hombre de Dios en ayuso. ¿Cosa de hallar a la vida? ¡Tu compañera quiero ser! Solo me lo quiero gozar, si la fortuna no me es adversa. A muestra que te has hallado, enséñanoslo. ¿Ha visto vuestra pensé? ¿Un cernícalo? ¡Sí, muy bien! Pues mayor es mi hallazgo, con más de veinticinco maravillis. ¿Será posible eso? ¡A muestra, Javier! ¡Ni sé si la venda, ni sé si la empeñe! ¡Ah, ya muestra! ¡A paso, a paso! ¡Mírenla tantito! ¿Qué todo ese era tu hallazgo? ¡No! ¿No es bueno? Pues sepa, Buessa Merced, que viniendo del monte por leña, me la encontré junto al vallado de Corralejo, este diabro de hilosomías. Y no te nacen estas, si sabemos, a Merced. Hermano Alameda, no sé qué te diga, sino que, sino que fuera mejor que se te cayeran las pestañas de los ojos, antes que te aconteciese una desdicha tan grande. ¿Es dicha y ese hombre una pieza como estas? ¿Y cómo si es desdicha? No quisiera estar en sus pies por todo el tesoro de Venecia. ¿Conocéis a ese pecador? ¿Pecador hiciste? Sí. Hermano Alameda, ¿no estás enterado? La noticia del sautero que desollaron los ladrones la cara por roballo. Diego, Diego, Diego Sánchez. ¡Sánchez, Sánchez! ¿Diego Sánchez? Sí, no me puedes negar que no sea este. ¿Este, Diego Sánchez? ¡Ay, desdichada de la madre que me parió! ¿Pues cómo no me encontró Dios con unas argenas de pan y con una cara de un desollado? ¿Eh? Diego Sánchez. ¡Diego Sánchez! No, no pienso que responderá por más voces que me dieron. Pero diga, señora, ¿qué se hicieron de los ladrones? ¿Hallaronlos? No los han hallado, hermano. Pero sábete que la justicia no muerda por tal vez quiénes son los delincuentes. Por dicho, señora, ¿soy yo ahora el delincuente? Sí, hermano. ¿No es que me harán si me cogen? El menor mal que te harán cuando muy misericordiosamente contigo se haguen, será ahorcarte. ¡Horcarme! Y luego echarme en la galera. Ni más yo, que soy algo ahogadizo de la garganta. Y así por averiguado tengo, señora, que si me ahorcase, se me quitaría la bala de comer. Lo que yo te doy por consejo, hermano Alameda, es que luego te vayas a la hermita de San Antonio y te vuelvas a Santero, como lo era que es picadillo. Y de este arte, la justicia no te hará mal. Oiga, pero dígame, ¿cuánto ha de costar ver una tablilla y campanilla como aquella de este desmichado? Ay, no es merecida suya de nuevo, que la del pasado Santero anda vendiendo el fregónero de la villa. A él se las podrás comprar. Ay, mate, una cruz la tengo miedo. Ay, yo de más de los siéntas. ¿Y es la suya de qué? Que, que estando solo en la hermita, se podría salir al encuentro de aquel cuitadillo. ¡Llego Sánchez! ¡Sánchez! 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 Pero más vale que te atombre a ti, lo que asombres tú a otros, colgada de tu expuesto como potejo y papacana. Y más yo que en apretándome la nuez un poco, no puedo ni resollar. Pues ande, hermano de la vida, porque si te tardas, podría ser que te sopaste con la justicia. ¿Pero qué se ha de hacer de aquí esta filomancia? ¿O qué? Ah, esta déjamela. Dios te sopaste con ella. Pues yo me voy. Re, Dios que me haga buen santeo. ¡Hola! Nos quedan con la buena, señor Giro Sánchez. La cura me destruir será, pues te echo el creyente a este animalazo, que esta carátula es el rostro de Diego Sánchez. Y así llevo una burla sobre ella, y es que me pienso apañar una sábana lo más alquiliciosamente que pueda, y le saldré al encuentro, siendo que soy el espíritu de Diego Sánchez. ¡Sus, hola, monedita, una monedita, una monedita, una monedita! ¡Sus, hola, monedita, una 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 monedita, Así se vienen a mí las bocas abiertas, como el cuquillo de las mariposas. Y lo peor de todo es que no se me dio un mosquito en la mitad. Bajando luego pienso que es el ánima del santero destrollado. Y no tengo otro remedio sino insistiendo algo para apuntarme la cabeza debajo de las rumbas. Y que no parezco si me oyen el arroz que la tapan porque no se le salga la sustancia de ella. Que Dios me despede porque en él es un amén. Una monedita, una monedita para la cara. Una monedita para la cara. ¿Llamado me ha? Una monedita, una caridad. Una monedita, una monedita. ¡Alameda! ¡Alameda! Ya son dos alamedadas. Alameda y en mitad del monte no es por mi bien esto. Dios sea conmigo. ¡Alameda! ¡El Espíritu Santo y Consolgador sea conmigo y contigo! ¡Alameda! Quizás será alguno que me quiera dar limosna. ¡Al oso de alameda! ¡Al oso y todo! Ya me sabe que el nombre de pila. No es por lo bien esto. Quiero preguntarte quién es. Con el dolor de mi corazón. ¿Quién sois? ¿Quién sois? ¡Oy! ¡No me conocés en la voz! ¿Yo en la voz? Ni aunque ría. No los conozco si no os viese la cara. ¡Que le conociste a Diego Suárez! ¡Ah! ¡Él es! ¡Él es! ¡Más podrá ser que no sea él, sino otro! ¡Conocí a siete u ocho en esta vida, señor! ¡Bueno, cómo no conocésme a mí! ¿Sois vos alguno de ellos? ¡Eh, sí soy! ¡Porque antes que me deshoyasen la cara! ¿Qué el deshoyado es? ¡El deshoyado es! ¡Dios sea con mi alma! ¡Porque me conozcas a ti! ¡Quiero mostrarte! ¡A mí, señor! ¡Dios lo perdono! ¡Más aguarda que pase por el camino! ¡Otro que le conozca mejor que yo! ¡A mí, señor! ¡Soy enviado! ¡A mí, señor! ¡Ya me doy por vencido y me pesa de buen corazón y de mala voluntad! ¡¿Qué dices?! ¡Estoy rubado, señor! ¡Conocéste ahora! ¡Ay, sí, señor! ¡Ya le conozco! ¡¿Quién soy?! ¡Si no me callo, soy cesantero que le deshoyaron la cara a Porro Valle! ¡Sí, soy! ¡Nugiera a Dios que nunca lo fuera! ¡Y no tenéis cara! ¡Venante solía tener cara! ¡Pero ahora la tengo pegadiza por mis pecados! ¡Pues, qué quiere ahora, señor su merced! ¿Sabes dónde están las notomías de los muertos? ¡Ah, las sepulturas me envían! ¿Y comen allá, señor su merced? ¡Sí! ¿Por qué preguntas eso? ¿Y qué comen, eh? ¡Lechugas cocidas y raíces de malas! ¡Eh, ya como aparece ese por cierto! ¡Qué depurgados! ¡Hale a ver allá! ¿Y por qué me quiere llevar con vos, señor? ¡Porque sin mi permiso vos pusiste en mis ropas! ¡No me las, no me las y llévese las que yo no las quiero! ¡Vos propio habéis de venir! ¡Y si vieras desde el descargo que convenga, dejados a que volváis! ¡Y si no! ¡Quedaron seis con las notomías en las cisternas viejas! ¡No! ¡Resta otra cosa! ¡Eh, señor! ¡Habéis de saber que aquellos que me desollaron, me echaron en un arroyo! ¡Fresco estaré allí su magnificencia! ¡Y es menester que al punto de la medianoche, ahí está el arroyo! ¡Saquéis mi cuerpo, que está junto al cementerio de San Gil! ¡Y allí junto a grandes voces, digáis! ¡Lievo Sánchez! ¡Pero diga, señor! ¡Tengo de ir luego! ¡Luego, luego! ¡Lievo! ¡Y dígame, señor! ¿No será mejor que vaya a casa por un borrico en que vaya caballero su cuerpo? ¡Sí! ¡Aquí, hijo, presto! ¡Ruego, torno! ¡Vanda! ¡Aquí, os acuerdo! ¡A ver, y dígame! ¿Cuánto hay de aquí al día del juicio? ¡Eh! ¡Dios lo sabe! ¡Pues hasta que lo sepáis, vos podréis aguantar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos! ¡Que me vienes pidiendo! ¡ Camera! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Debes dar vueltas? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Me doy vueltas! ¿Los qué? ¿Seguimos nosotros? ¡Eh! ¡Ahí te sirve! A continuación, pagar y no pagar. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Hola! Ahora, ¿no es cosa extraña que a un hidalgo como yo, que le haya hecho semejante afrenta y agravio cual éste, ya es que un hidalgo de esta eficacia en que vivo, sobre cierto alquiler que le quedé a deber, me ha mandado a emplazar 200 veces, yo quiero y tengo determinado de llamar a Cebadón, mi criado, para darle los dineros y que se los lleve. Hola Cebadón, ven de acá. ¡Señor! ¡Ah, señor! ¿Me llamaba? Sí, señor, yo llamo. Luego vi que me llamaba. ¿En qué vio que le llamaba? Dice, ¿en qué? En llamarme por mi nombre. Ahora, su, dime, ¿conoces a Anza? Sí, señor, sí conozco. ¿Te conoces? Es otro, ¿el que dijo vuestra merced? ¿Y qué dije? Ya no se me acuerda. Ahora tú, dejámonos de burlas. Dime si conoces al casero de esta, mi casa en que vivo. Sí, señor, hoy él lo conozco. Ah, ¿dónde vive? Mire, vuestra merced, hecha aquí derecho por esta callejuela. Y es otra a la izquierda. Y en la callejuela, aparte de la callejuela, la callejuela más arriba de la caseta de al lado, hay un pollo en la puerta. No me entiendes, Asno. No te digo tu casa, sino si conoces al casero de esta, mi casa en que vivo. Y sí, señor, muy bien lo conozco. ¿Dónde mora? Ay, mire, vuestra merced, hecha aquí derecho por esta calle hasta la iglesia. ¿Y esta es la iglesia? ¿Dónde era la iglesia? Y en la callejuela, aparte de la callejuela. Ya sé que sabes allá. Toma estos quince reales. Y ya va a hacerlos. Y mire que digo yo que lo ha hecho ruinamente en enviarme a emplazar tantas veces. Y que digo yo que me haga merced, que no hace yo tan mal conmigo. Y mira que al que se los hace dar, ha de traer un parche en el ojo. Y una pierna arrastrando. Y primero que se los dé, le ha de dar una carta de pago. ¿Que primero que le dé yo los dineros, me tiene que dar una carta de pago? Que no, Asno. Él, a ti. Ah, yo lo sabré a hacer, señor. Ándale, pues. Según soy informado, por aquí ha de pasar un mozo que ha de llevarle unos dineros a un mercadés. Yo tengo que hacerle en creyentes que soy el mercadentes. Y coge ya los dineros. Qué bien que serán buenos para alguna... ...quinolilla. Tata, quiero disimular porque aquí lo viene. Quiero que lo sepas hacer, tío. Ah, que yo no sabré reconocer. Ándale, pues. ¡Hermanos! Que ya es tiempo que traigas esos dineros. En vuestra pensión, ¿quién los ha de recibir? Y más aún, quien los debe llevar en la bolsa. Pues, señor, dijo que el diablo pidiera a vuestra merced. Quien tenga a vuestra merced quince reales. Sí, quince han de ser. ¡Dad acá! ¡Aguarde! ¿Qué quieres que aguarde? ¿Cómo que qué quiero que aguarde? ¡Que marche mi lujo! Ah, pues, vedlo. Aquí. ¡Avece de ahí! ¡Es que eso es un parche! Digo que sí es. ¡Digo que no es! ¡Digo que sí es! ¡Digo que no es! ¡Digo que sí es! ¡Aunque os pese! ¡Digo que sí es! ¡Ay, señor! ¡No quiero empezar! ¡Ya matamos de montamiento! ¡Parche! ¡Párame no! ¡Oh, un azul! ¡Dado acá esos dineros! ¡Aunque! ¡Aunque os pese! ¡Ay, qué quieres que aguarde! ¡Sí! ¡Aunque os pese! ¡Aunque os pese! ¡Aunque os pese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues vezlo! ¡Aquí! ¡Ah, pecador de mí! ¿Qué quieres que aguarde? ¿Qué quieres que aguarde? ¿Qué quieres que aguarde? ¡La parte de abajo! Pues vesla, aquí Toma, bobo Que en verdad 20 años a que está escrita Y dile a tu amos que digo yo Que es un grandísimo bellaco ¿Y le diga yo a mi amo que ¿Vuestra merced es un grandísimo bellaco? ¡No! ¡Que yo se lo digo a él Y que lo ha hecho Ruy Méndez! Eso hubiera de decírselo yo a usted Que mi amo me dijo que se lo dijera Tenga por recibido Salam Aleikum, Salam Que la paz sea contigo Vaya señor Ofrezco le yo al diablo el parche Porque no me hayan buscado ¡Hola, Saladón! ¿Qué es el recado? Sí señor Trae un paro, casa de pago Y todo menos que hubiera Mirástele bien ¿Viste si traía parche? Sí señor Uno tan grande como mi gordete ¿Vístelo tú? No señor Además él dijo que lo traía ¿Y así habías de riar de su palabra? Ay, sí señor No creo que ese otro No creo que ese otro haya enfermado En tu alma al diablo Al truque de parche de loco ¡Qué es lo real! Basta, basta Que tú traerás algún buen recado Y dime ¿Traía la pierna arrastrando? Sí señora Sí, la arrastraba Más luego que se fue señor Iba más trecho que el vino Basta, basta Veamos la carta Venga la carta, la Eso Señor hermano ¿Ahí dice señor hermano? Sí, aquí Ancina dice Debe ser hermano del que recibió los dineros Ancina debe ser Las libras de azafrán ¿Ahí dice las libras de azafrán? Sí Aquí Ancina dice Pero sé muy bien que no he traído a vuestra mesa Libras de azafrán A mí no Pero ¿Cómo viene ahí el papel de azafránado? ¿Pues qué no te has dado cuenta que te ha engañado? Que por darte carta de pago Te ha dado carta mensajera ¿Qué es señor? ¡Carta mensajera! ¡Paris! Que lo ha hecho bellatísimamente ¡Qué remedio señor! ¡Qué remedio! ¡Qué remedio señor! Nosotros deberemos ¡Qué remedio! Que si a dicha le encontramos ¡Hemos de bajar! Vamos que allí bajo ¡Usted primero! Y yo trazo usted Nosotros Y si a dicha le encontramos ¡Han de servirme ni agua entonces! ¿Que servirte de criado? ¡Ay qué señor! ¿Qué es señor? ¡Ay que yo comenzaré a braver con él! Por haberse llevado los dineros sin parche en el ojo ¡Se pierda los tramos y carna de pago! ¡Pues ahora sus! ¡Vamos! Bien dicen Que lo bien robado se pierde lo malo él y su amo Esto, dígolo, porque los dineros que cogí del simple mozo Unos cuantos se fueron en un resto Y otros tantos se fueron en un bodegón ¿Qué dices que van en busca mía? Bueno, pues, no tendré más remedio que Diferenciar la lengua ¡Gapita! ¡A que le conozcas bien! ¡Véjame! 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 ¡Señor! ¡Es el sufrir y tú es! ¡Pues ahora, Sus! ¡Háblale! ¡Hombre de bien! ¡La gran bajazo chuspari! ¡No habla gentianamente! ¡Vamos pues que lengua habla! ¡No se vay del que pito del perder pergurbeles! ¿Qué dijo? ¡Que se lo comió todo el pastel! ¡Que no se vay que ententepea! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué los pagarán que ententepea? ¡Ah! ¿Qué le pagaron? ¡Ah! ¡Pues los dineros que asquiste usted! ¡Ah! ¡Toma! ¡Este llega por vos, don villano! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Toma, Medina! ¡Bien! ¡Ato! ¡Ah! ¡Es una상ra! ¡Que no! ¡Vamos que no quiseso! ¡Ay, señor! ¡¿Quién! ¡ójo! ¡All! ¡Ah! ¡Aaallora! 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 Oye, ¿por qué no sigues? Ya sé que acaba. Sí, pero ellos no. ¿De qué? Si ya empezamos, tenemos que acabar. Es absurdo repetir y repetir y repetir. Oye, no solo repetimos, ¿eh? Yo hago mío a los versos del pícaro. Gozar de libertad, vivir contento, soñarse rey vistiéndose de andracos, comer paisanes siendo solo acos y gozar de alegre botonito. No vendemos globos. ¿Qué? No vendemos globos. No, hacemos historias. Los globos podrían guardarlos en sus casas. ¿Los hacen historias? En la memoria. En la memoria. ¿De verdad? ¿Con cuánto tiempo? Depende. ¿De qué? ¿De qué depende? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Siempre? No sé. No sé. did. No sé. Oye, ¿entonces nos olvidarán? ¿Nos olvidarán? Puede que ya hasta nos estén olvidando. Sé todo aquello que cabe en un general farsante. Sé todos los requisitos que un farsante ha de tener para hacer lo que han de ser tan raros como infinitos. De gran memoria primero. Segundo, de suelta lengua. Y que no padezca mengua de ganas es lo tercero. Cuenta que no le perdono si es que ha de hacer los galanes. No ha afectado en ademanes ni ha de recitar con todo. Con descuido cuidadoso, grave anciano, joven presto, enamorado compuesto, con rabia si está celoso. Ha de recitar de modo, con tanta industria y cordura que se vuelve la figura que hace de todo en todo. A los versos ha de dar valor con su lengua experta. Y a la pábula que es muerta ha de hacer resucitar. Ha de sacar con espanto las lágrimas de la risa y hacer que vuelvan con prisa otra vez al triste llanto. Ha de hacer que aquel semblante que él mostrare todo oyente le muestre. Y será excelente si hace aquesto el recitante. ¡Vamos! 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 Gracias.